El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional levantó la rebeldía a Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, acusado de narcotráfico y quien fue trasladado este martes desde Higüey hasta el despacho de la Fiscal del Distrito Nacional. El Tribunal fijó para el próximo 8 de febrero el juicio que se le sigue a El Chino por narcotráfico. Se recuerda que a Pascual Cordero Martínez, también acusado de lavado de activos, recientemente la jurisdicción de Higüey le dictó un año de prisión preventiva.